Queridos amigos de FM, felices primeros 20 años en un país en el que la música realmente a veces da la impresión de que no importa mucho. Es un lujo tenerlos como portal de entrada y como puerta hacia la escucha de la música que hacemos y de la música que escuchamos. Un abrazo muy grande y les deseo otros varios 20 más. Chau.